Hoy vamos a ver el tema de fideicomisos, cómo armar un fideicomiso. En principio les explico, el fideicomiso es un híbrido, o sea, no es un tipo determinado de contrato para algo en particular. La ley 24.441 que creó los fideicomisos, los desarrolló en la Argentina, ahora está regulado por el Código Civil y Comercial, artículo 1666 en adelante. El fideicomiso viene del latín, fidei, confianza, comiso, comisión, encargo. Es como el trust inglés, también que habla de confianza. Lo que crea ahí con este tipo de contrato, que no es una persona jurídica, eso es importantísimo destacar, es un contrato, no una persona jurídica. Pero el derecho tributario, que es un derecho autónomo, lo toma similar a una persona jurídica y le da una identificación quit. Entonces, para el derecho tributario es como si fuera una sociedad, es una persona jurídica. En cambio, para el derecho, digamos, dominial, registral, contractual, es un contrato y no una persona jurídica. El fideicomiso tiene como mínimo tres integrantes. El fiduciante, que es el que encarga y entrega bienes a un administrador fiduciario, que los recibe y se encarga de administrarlos y cumplir con la manda, con la obligación, con el encargo que le da el fiduciante. Y el beneficiario, que es el que de pronto tiene los beneficios de la administración o la explotación de ese patrimonio. Y tiene una cuarta persona en nuestro derecho, a diferencia del anglosajón, que es el fideicomisario, que es al que se le entrega los bienes luego de terminar el encargo o la manda y en el plazo determinado. Entonces, tengo fiduciante, administrador fiduciario, beneficiario y fideicomisario. Muchas veces todo eso se reúne en solo dos personas, el fiduciante y el fiduciario. Porque el fiduciante es también beneficiario y es también fideicomisario. Muchas veces pasa que son dos las personas en el contrato de fideicomiso. En este híbrido puede encargarse un montón de cosas. La ley previó a los fideicomisos financieros y no financieros. Los financieros son entre bancos, por ejemplo, la securitización de los créditos para hacer negocios entre ellos, inmediatamente de sancionar a la ley 24441, empezaron a funcionar. Y los fideicomisos no financieros, que son los que llegan a las escribanías, especialmente cuando hay inmuebles, son los que tardaron más en su momento de desarrollarse y el problema es que cuando se empezaron a desarrollar no había normativa impositiva clara. Por lo tanto, consideraban que todo era un encargo de confianza, no había transmisión de bienes o derechos onerosa, no estaba alcanzado por impuestos, de sellos, de ganancias, de IVA, etc. Con el correr del tiempo, el fisco empezó a decir no, no es lo mismo cada uno de los fideicomisos. En algunos hay que ver el contrato subyacente y si ese contrato subyacente es un negocio que genera ganancia y contraprestación, a ese le tengo que cobrar impuestos. Y a otros, si me demuestran que no, estarán exentos o no alcanzados por las normas impositivas. Ahora, después de varios años de funcionamiento de los fideicomisos y con la legislación del Código Civil y Comercial, obliga a ser en escritura pública los fideicomisos cuando hay inmuebles. Cuando hay transferencia de inmuebles, dice, tiene que ser en escritura pública, saca quit y se inscribe el contrato de fideicomisos en un registro determinado y con la transferencia de los bienes, se inscribirá a nombre de administrador fiduciario en el registro pertinente. Inmueble, registro propiedad inmueble, capital o provincia, automotor, cada uno de los registros seccionales de automotor donde está ubicado él mismo. Entonces, creamos el fideicomiso con dos personas como mínimo y en esos fideicomisos no financieros, normalmente encontramos tres tipos de fideicomisos, el de garantía, el de administración, o el inmobiliario y de construcción. En el caso del fideicomiso de garantía, yo personalmente no me gustó mucho desde el origen de la ley porque el fideicomiso de garantía está previsto para garantizar el cumplimiento de una obligación. Antes se hacía, por ejemplo, en un préstamo, en un mutuo, el acreedor le presta al deudor, el deudor se compromete a devolverle el capital con más los intereses en un determinado tiempo y en garantía de ese cumplimiento lo que hacía era hipotecar un inmueble. Entonces, tenía un derecho real de garantía de hipoteca en garantía de ese dinero que iban a devolver. Si no se devolvía, hay un proceso judicial, interviene un juez y uno manda a remate el inmueble con todo el cumplimiento del código procesal civil y comercial de cada jurisdicción. En el fideicomiso de garantía, lo que está previsto es si yo debo un dinero a un acreedor, pacto que yo le transmito el inmueble a un tercero, el administrador fiduciario, con una manda. Si yo le pago a él en tiempo y forma, él te va a comunicar y vos me tenés que devolver el inmueble a mí. Si yo no le pago, entonces la manda es que vos lo vendas a un tercero este inmueble en el mejor precio y forma que se pueda, con eso le pagues a mi acreedor todo lo que yo debo y lo que quede me lo das a mí. Acá, el administrador fiduciario es una persona humana y si yo tengo inconvenientes para pagar, no tengo la menor duda de que con mi letrado patrocinante lo primero que voy a tratar de hacer es mandar una carta de documento en la cual le digo que se abstenga de hacer porque tal motivo, tal motivo, tal motivo, hubo desbaratamiento de derechos acordados, mezclo código civil con código penal y trato de que no se facilite la venta a terceros del inmueble y yo trato de conseguir tiempo. Esa carta de documento hace que un juez no va a tener ningún problema de mandar a remate el inmueble. La persona humana, administrador fiduciario, va a tener que contratar a su abogado y complica mucho las cosas. Por lo menos en un clase media, en un que en vez de hacer una hipoteca o un fideicomiso, a mí particularmente no me parece muy saludable porque tengo un administrador fiduciario que puede ser influenciable en frenar su actividad de venta inmediata del inmueble. Luego nos queda entonces el de administración y el de inmobiliario de construcción. En el de administración, lo importante acá es que no estaría alcanzado por impuestos. ¿Por qué? Un fideicomiso de administración está previsto en el que el fiduciante y un administrador fiduciario de su confianza. El fiduciante dice, yo tengo giro comercial y tengo riesgo. Tengo varios inmuebles en mi patrimonio y yo respondo con todo mi patrimonio por mis deudas. Pues entonces, lo que quiero es sacar un inmueble de mi patrimonio y ponerlo en un patrimonio de afectación distinto. Nombro al administrador fiduciario que lo va a administrar, le paso el inmueble, nada me da cambio y le encargo la manda. La manda del fideicomiso es tenés que administrarlo, cuidarlo, alquilarlo, cobrar los alquileres, pagar los impuestos que da esa ganancia y lo que quede le vas a dar cotidianamente a el beneficiario para su beneficio. ¿Quién es el beneficiario? Por ejemplo, mi hijo que quiero que tenga seguridad de pagarle todos los estudios universitarios para que se reciba. Entonces, la manda es de 30 años como máximo. Yo espero que mi hijo se reciba antes y una vez que se recibe, la manda es este inmueble me lo vas a devolver a mí y lo vuelvo a poner dentro de mi patrimonio. Pero antes de ese tiempo, si yo tengo algún problema económico, nadie puede tocar este inmueble, ni mis acreedores, ni los acreedores particulares del administrador fiduciario, porque esto es un patrimonio distinto del mío y el de él. Entonces, cuando yo lo voy a inscribir en el registro de propiedad, se pone a nombre de mi amigo administrador fiduciario, pero se pone como dominio fiduciario. O sea, me tachan a mí, lo ponen a él, ponen dominio fiduciario y con eso se está anoticiando todo el mundo de que este inmueble no es de él, sino que es de un patrimonio que él simplemente administra. ¿Ok? Yo me he peleado muchas veces con los registros de propiedad porque les solicito que además de poner todos los datos de mi amigo con su identificación tributaria QUIL o QUIT de él, le pongan por lo menos el QUIT del fideicomiso que él está administrando. El registro de propiedad me contesta el fideicomiso no es persona jurídica, yo no lo puedo poner a nombre del fideicomiso, sino a nombre de la persona física, humana o jurídica que administra el fideicomiso. A lo sumo, te pongo dominio fiduciario y lo que yo peleo es identificar por lo menos con el QUIT el dominio fiduciario porque es la identificación tributaria que le da para que se sepa a cuál de todos los patrimonios de afectación puede estar administrando mi amigo que se dedica a eso y tiene 10 inmuebles más con otros dominios fiduciarios con otros QUIT que no tienen nada que ver con éste. Entonces, yo quiero que por una cuestión de publicidad primigenia, además de decir que no es de él, que digas de cuál de todos es para que no haya confusión, que acreedores de otro patrimonio de afectación quieran tocar el mío. Eso el registro de la propiedad me dice no es necesario y hasta ahora no he conseguido que lo cambiaran. Tengo un artículo en la revista El Colegio de Escribanos al respecto. En el fideicomiso de administración no está alcanzado por impuestos porque yo envío el inmueble y nada me da mi amigo a cambio y cuando termina la manda él devuelve el inmueble a la original que soy yo y nada le doy a cambio. Por lo tanto, no hay contraprestación, no hay acto oneroso, por lo tanto, no está alcanzado de impuestos de sellos, IVA, ganancia, etc. Tampoco estaría alcanzado en provincia de Buenos Aires y en la provincia de Entre Ríos que tienen el ITGB Impuesto a Transmisión Gratuita de Bienes que es por donaciones o por herencias que graban esos impuestos porque tampoco es gratuito. Es una transferencia no onerosa. Entonces, eso tiene desgrabación impositiva pero hay que armarlo bien para no tener problema con los fiscos. Se pone a nombre del administrador fiduciario va pagando impuestos, le va entregando los beneficios del producido mensual o anual a mi hijo y cuando se recibe me devuelve el inmueble y esa transferencia no tiene contraprestación no está alcanzado por impuestos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!